¡Hola! Yo soy Juan Indy y salió a seguir así... Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado porque lo tenemos rodeados Me preguntas por qué, que todo te reí Somos payasos, no podemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Tengan cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué, que todo te reí Somos payasos, no podemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Gracias por ver el video